Se me cae antes Se me cae antes Salvar ¡Gracias! Hola ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 El perro tiene... ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Vale? ¡No, no, no! ¡¿Tú lo vas a hacer?! ¡Nos vemos, no! ¡No te vas a dar la cuenta! ¡No, no te vas a dar la cuenta! ¡Uh, otra vez! ¡No te vas a dar la cuenta! ¡Ven a tu palacio! ¡Ven a tu palacio! ¡No te vas a dar la cuenta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡izar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡NDelísно! ¡Tar taper! ¡Nil! ¡Y dos! ¡A la ida! ¡Oh! ¿Tienes pero es tanto? ¡Piro de choverá! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos, mira! ¡Vamos! que bonito que lindo habla muy duro no? yo también y me hace palma dale 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 jejeje boni Ahora tú salió. Vemos un video. Vamos a llegar así. Al lado de la Virgen. No sé si mi hija lo está viendo. No se ha picado. No se ha picado. El perrito tiene pa' ir. No se ha picado. No lo he echado a ver. Te pago aquí mirando pa' arriba. Ya, ya. No pasa nada. 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 No pasa nada.